Diálogo con Garrote. Oposición denuncia maniobra del madurismo desde la Asamblea Nacional para ignorar las actas presidenciales. Extorsión en Apure. Detenidos postelectorales alertan sobre supuestos sobornos para evitar cárceles de terror. Amplían la oferta. Consulado de Venezuela en Bucaramanga abre oficina para atender citas de apostilla. Muy buenas noches amigos de Impacto Venezuela. Feliz inicio de semana. Yo soy Yasmin Velasco y hoy 7 de octubre de 2024 estas son nuestras noticias más destacadas. Diversos actores políticos que respaldaron la candidatura de Edmundo González Urrutia rechazaron la convocatoria a diálogo desde la Asamblea Nacional al que no fueron convocados. Señalando que se trata de una imposición con Garrote de una agenda política que pretende pasar la página de lo que sucedió el pasado 28 de julio. Nuestro periodista Joan Álvarez nos comenta. Ante la notable presión internacional para que se publiquen finalmente los resultados electorales desglosados mesa por mesa, el gobierno de Nicolás Maduro aparentemente estaría intentando pasar la página con una nueva agenda de diálogo sin los partidos de oposición que respaldaron al excandidato Edmundo González Urrutia. Una acción que se impulsa desde la Asamblea Nacional y que ya tuvo su primer encuentro el pasado jueves. El chavismo intenta, creo que ya de la manera más desesperada posible, intentar pasar la página presionando actores internos dentro del país. Básicamente esa lista de personas que acudieron a este llamado a diálogo son participantes del 28 de julio que, del lado de la oposición, son factores prácticamente marginales según lo poco que se sabe con relación a ese proceso del 28 de julio en cuanto a preferencia de voto y demás. Desde diversos partidos políticos que respaldaron la candidatura de Edmundo González Urrutia sostienen que se trata de un aparente diálogo con un garrote de imposición de condiciones que no garantiza la solución al conflicto electoral que pudiera agravarse a partir del 10 de enero. Ni fuimos convocados para ese diálogo, ni creemos que eso sea lo que quiere la mayoría del país. Se puede hacer y puede seguir llevando las cosas de esa manera, pero la mayoría del país no quiere eso. La mayoría del país no comparte esos esquemas. La mayoría del país quiere paz y, repito, la paz no se construye con garrote, con amenazas ni con prisión. En este sentido, representantes del gobierno de los Estados Unidos insisten en la necesidad de instalar una mesa de diálogo y negociación entre las partes que recibieron mayor respaldo de votos, gobierno de Nicolás Maduro y oposición liderada por María Corina Machado, contrario a lo que está planteado en este momento desde el Parlamento Nacional. Hay que comenzar un diálogo liderado por la oposición democrática que ganó más votos el 28 de enero y Nicolás Maduro tiene que reconocer eso y comenzar un proceso donde los dos lados puedan hablar de cómo llegar al 10 de enero en la mejor posición para continuar abriendo espacios políticos en vez de cerrarlos. Desde Caracas, Joan Álvarez. Somos Impacto Venezuela. En el Estado Apure, presos políticos denuncian supuestos sobornos por parte de las autoridades exigiéndoles pagar miles de dólares para evitar ser trasladados a cárceles peligrosas como Tocullito. Este esquema de extorsión, presuntamente liderado por jueces y funcionarios, ha intensificado el maltrato a los detenidos tras las protestas postelectorales. Génesis Pérez nos amplía esta información. En un contexto de creciente represión política, el Estado Apure se ha convertido en un escenario de graves violaciones a los derechos humanos, según ha surgido en algunas denuncias. Representantes de ONGs han denunciado que carceleros, jueces, fiscales y defensores públicos están involucrados en un esquema de soborno y torturas dirigido a presos políticos. Desde el 28 de julio, al menos 106 personas han sido detenidas por razones políticas y 19 de ellas han sido trasladadas a cárceles peligrosas como Tocullito y Tocorón, donde las condiciones son extremadamente precarias. Si nosotros examinamos la vulnerabilidad de nuestras instituciones para garantizar los derechos de los ciudadanos en Venezuela, pues debemos concluir que los ciudadanos venezolanos estamos indefensos. O sea, en verdad no hay un ente público que pueda dar respuesta a los venezolanos. La situación es particularmente grave, ya que denuncian que esta persecución no solo busca silenciar a la oposición, sino que también envía un mensaje de terror a la población en general. Aquí en Venezuela es imposible que se haga justicia en casos donde los políticos tengan interés y, bueno, particularmente en estas causas políticas es muy difícil. Además, se han registrado casos en los que los funcionarios exigen sumas exorbitantes de dinero que van desde 700 hasta 32 mil dólares para evitar que los detenidos sean enviados a las infames cárceles mencionadas. Esto ha llevado a una creciente desesperación entre los familiares de las víctimas, quienes sufren extorsiones para asegurar la liberación de sus seres queridos. Génesis Pérez para Impacto Venezuela Aunque ciudadanos de a pie sostienen que el eje limítrofe del lado venezolano es sumamente seguro, comerciantes que se mantienen en el anonimato por miedo a represalias denuncian el aumento de cobros de vacunas por diferentes grupos, aun cuando la fuerza pública desplegó varios frentes de inteligencia en la zona. Los detalles con Marine Glot. En la frontera con Colombia, muchos se quejan de la llegada de comisiones foráneas de cuerpos de seguridad, pero nadie denuncia por miedo. Señalan que algunos funcionarios andan de civil y se confunden entre los fascinerosos. Ahora resulta que hay muchas comisiones de la PNB y tras que las vacunas nos llevan secos, a esta gente también hay que ayudarla para que nos protejan. Ya uno no sabe quién es quién. Amigos de Impacto Venezuela, justamente hace algunas semanas el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, fue enfático al señalar que no permitirá ver efectivos policiales cuidando negocios. Bajo ninguna circunstancia podemos nosotros de la Policía Nacional Bolivariana ni de ningún cuerpo policial permitirnos el lujo del matraqueo. Bajo ninguna circunstancia. No debe permitirse a ninguna instancia, a ningún nivel. Y es que en la frontera con Colombia hay opiniones encontradas sobre la seguridad y el resguardo. ¿Y esto por aquí es seguro? Pues sí, por el momento a mí nunca me ha pasado nada, gracias a Dios. ¿Es seguro? No, la seguridad no digamos que lo mismo, lo mismo es siempre. O sea, siempre todo solapado, todo nadie, o sea, la gente vive el día a día a merced de lo que pueda pasar. O sea, por eso es que tampoco la gente viene acá. ¿Por qué? Porque la inseguridad cuenta también. O sea, que necesitamos políticas para mejorar el sistema de seguridad del país, de ambos países. Las autoridades del Eje Limítrofe han reiterado que unos 15 grupos armados están en pugna por conquista de territorio desde hace varios meses. Por ende, en cada nación, los cuerpos de seguridad mantienen sus acciones para resguardar la soberanía. Marina Eglot, Somos Impacto Venezuela. La Armada de Colombia rescató a 16 inmigrantes que viajaban a bordo de una embarcación cerca de la isla de San Andrés, en su mayoría venezolanos, entre ellos un bebé de siete meses. Según las autoridades, en lo que va de este 2024, han sido rescatadas 240 personas en el departamento del archipiélago. Por parte de la Armada de Colombia, se logra neutralizar una embarcación que aparentemente se dirigía hacia costas nicaragüenses. Esta embarcación se encontraba a 25 millas náuticas de la isla de San Andrés, hacia el sur, y en su interior se encontraban 16 inmigrantes de diferentes nacionalidades, entre venezolanos, personal de Cuba, y también tenemos unos migrantes de nacionalidad de Kosovo. Entre estos 16 inmigrantes, un bebé de siete meses de nacido, también son capturados dos tripulantes en flagrancia por el delito de tráfico de migrantes. Una vez asegurado el personal, de manera oportuna, se logra conducir con las medidas de seguridad necesarias hacia el muelle de guardacostas de San Andrés, donde se le brindan los primeros auxilios y posteriormente son puestos a disposición de las autoridades pertinentes. Ahora vamos a conocer qué es noticia en materia internacional. Según lo que destacan portales en la web, comenzamos con ImpactoVenezuela.com que titula lo siguiente Consulado de Venezuela en Bucaramanga abre oficina para atender citas de apostilla. El Consulado de Venezuela en Bucaramanga, Colombia ha inaugurado desde este lunes 7 de octubre su oficina de atención para citas de apostilla. Este servicio está destinado a los con nacionales residentes en la capital del departamento de Santander y localidades cercanas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela informó que el objetivo es ofrecer atención directa, mejorar los tiempos de respuesta y proteger a los ciudadanos de gestores inescrupulosos que cobran tarifas elevadas por este trámite. Además, este nuevo servicio se sumará a los trámites tradicionales como la renovación del pasaporte y la expedición de visas. Gonzalo Conque, jefe de gabinete de Luis Almagro en la Organización de Estados Americanos, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro ha violado acuerdos y derechos humanos durante el proceso electoral del 28 de julio. En sus declaraciones destacó que la comunidad internacional se enfrenta a una transición inexistente y por lo tanto instó a trabajar por un cambio en el país con que también mencionó que las próximas acciones de la Secretaría General de la OEA incluirán solicitar la imputación de cargos y las órdenes de captura correspondientes ante la Corte Penal Internacional. Exjefes de Estado de España y América Latina debatirán sobre la crisis de Venezuela en un foro en Miami. Más de una decena de jefes de gobierno de España y América Latina se reunirán para abordar la situación de Venezuela durante la novena edición del foro Diálogo Presidencial que se celebrará el próximo 17 de octubre en Miami, Estados Unidos. El evento tendrá como eje central el tema Democracia Ciudadana Migración y Venezuela 2024 al igual que en ediciones anteriores se espera la participación del Secretario General de la OEA Luis Almagro. Pasamos a revisar los comentarios que nos dejan sobre la pregunta del día que hoy está referida al posible escenario en que se realizará la juramentación del presidente venezolano para el periodo 2025-2031. ¿Crees que el 10 de enero Venezuela puede caer en anarquía? En nuestras redes sociales nos dejaron varios comentarios que leemos. Más anarquía, ellos manejan todos los poderes. Sí creo que va a caer en anarquía porque los venezolanos no van a aceptar que se roben nuestros derechos. Ya estamos en anarquía, ¿lo dudan todavía? Totalmente, porque el gobierno no va a entregar el poder. Amigos, gracias por acompañarnos en este recorrido informativo. Nos vemos mañana en una nueva emisión estelar de Impacto Venezuela y como siempre les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!